Aferrado de pies y manos, este hombre se resiste a que dos agentes de seguridad los saquen de un tren en Alemania. Mientras uno de los uniformados le aplica una llave en el cuello, el otro intenta que el individuo suelte el pasamanos. Mientras una pasajera grababa y gritaba que esto era un acto racista, de acuerdo al reporte oficial, el hombre, que es nigeriano, no tenía boleto para viajar. ¿Por qué buscan una mujer con hijos, hermano? A la mañana me logró mi hogar, hermano. Fuera de sus casillas, este hombre tomó su mototaxi y fue...